Hoy que por fin pude besar tus labios Al tiempo que yo te volví a encontrar Si sucedió es porque Dios si lo quiso Nunca digas que fue casualidad Si sucedió es porque Dios si lo quiso Y hoy mi sueño es una realidad Hoy recordamos cuando éramos niños Que habían rivalidades al lugar Yo era tu compañero, tu enemigo A veces tú no me querías hablar Yo era tu compañero, tu enemigo Yo y el que mucho amor te quiere dar Si comparo la mujer que ahora eres Nada queda de la niña traviesa Me gustas y me abrazas, si me besas Tu infancia maduró y sigues muy linda Valió la pena que pasara el tiempo Y que hoy nos encontráramos de nuevo Desde que eras muy niña Yo te quiero Gracias a Dios que te puso en mi vida Desde que eras muy niña Yo te quiero Gracias a Dios que te puso en mi vida Hoy recordamos cuando éramos niños Que había